En Chiapas fueron rescatados 26 migrantes, 16 son originarios de Guatemala y 10 de Somalia. Se encontraban secuestrados en una posada en San Cristóbal de las Casas. El encargado y la propietaria del inmueble fueron detenidos. Los 10 somalíes fueron rescatados en las inmediaciones de la carretera fronteriza Palenque-Benemérito de las Américas. Tenían 5 días perdidos en la zona de la selva. Fueron abandonados por 3 sujetos que supuestamente los llevarían a Estados Unidos.